Juan Diego Banegas, hoy usted nos dio una clase de cocina aquí en Carulla, clase mediterránea. ¿Qué consistió esta preparación que hizo? La idea de hoy era mostrarles cómo la gastronomía mediterránea es una gastronomía muy poco pretenciosa y enfocada en la calidad de los ingredientes. Es una de las gastronomías más saludables que se consigue en el mundo y por eso se volvió una insignia y una eminencia en la gastronomía mundial. Eso fue lo que quisimos mostrar hoy, con un menú sin pretensiones muy fresco, hortalizas crudas servidas con muy buenos aciertos de oliva. Hicimos unos pinchos de la comida carijera griega, también los servimos con un poco de pampita, salsa tzatziki y usamos unas técnicas también de hace muchos años que se usaban dentro del Mediterráneo para hacer un postre con masa filo, con frutos secos y con duraznos. ¿Usted es especialista en qué comida? No tengo ninguna especialización en comidas, me gusta hacer todo tipo de comida. Dentro de eso la Mediterránea es una de ellas, la colombiana me fascina, mis restaurantes son de hamburguesas, entonces me gusta mucho explorar las comidas del mundo pero no tengo una en específico en la que sea especializada. ¿En dónde está ubicado su restaurante? Tengo nueve sedes, el Instagram se llama JuanBurgersBug y ahí pueden encontrar todas las ubicaciones de los restaurantes. ¿Por qué cocinar es bueno? ¿Por qué cocinar es bueno? Depende de la persona, hay personas a las que no les gusta cocinar, en mi caso cocinar es bueno porque me sana el alma. Es mi terapia, a algunas personas me sirve el ejercicio, a algunas personas me sirve el... A mí me sirve cocinar para mantenerme bien enfocado y emocionalmente preparado para la vida. ¿Sirve también para reflexionar un poco? Absolutamente, es un proceso de meditación absoluta. Para los que quieran aprender a cocinar, ¿qué les dice usted? Estudien, no se queden solo con el conocimiento empírico, que aunque es muy bueno y necesario, también es bueno aprender un poco de las técnicas de cocción. Trabajen en restaurantes, aprendan cómo es la vida de un gastrónomo y eso les va a funcionar mucho también.